Escuchen esto, escuchen esto Hola Cholo Si Cholito, como estas? Solo te hablo para decirte que Me compre un Playstation 4 Y un Fifa Y me va a llegar la próxima semana Así que quiero que disfrutes Estos últimos días como el mejor de Fifa Grupo Para los que recuerden el vlog O los vlogs cuando tenía una temática ya bien fija Y me aburrí de eso Los miércoles venía Giorgio acá a jugar un poco de Fifa conmigo Y siempre le ganaba, así que ya se compró Fifa 2016 Ya salió el día de hoy de 2017 Creo que esta semana sale el 2017, no sé Pero el día de hoy es Batman Day Vamos Una pequeña parada acá en la gasolinera Y luego vamos a ir a la casa de Kate O Kate Siempre digo Kate de broma acá en los videos Pero se llama Kate Así que creo que le molesta un poco No sé, vamos a preguntarle El día de hoy está bello, hermoso Como esta mujer de acá a mi derecha Mi izquierda Amor, ¿te gusta que la gente te diga Kate? No Ya, no le gusta, perfecto Yo solamente quería aclararlo Yo te digo Kate Por mí la gente dice Kate Porque a veces se me sale El día de hoy está bello Y es una buena excusa para salir a caminar Ahorita nos vamos a encontrar Bueno, con nadie Simplemente vamos a ir a un showroom De mis amigos de Lumière Que es una marca super hipster Así como mi bigote Y me van a regalar un gorrito El mejor gorrito de la vida Por eso ya no me puse ni chullo ni gorro Porque me van a dar el mejor gorro Y la mejor serie que existe En este planeta Tierra Estrano Irvings En esta calle hay una casa que nos da miedo Que es la casa de De acá atrás No le parece títrica Mira Me va a medio Y este es el perro Mira donde está rato Para que no se haga la chica Tranquilo Kaiser Tranquilo Y bueno nos hemos cruzado Con estas bellas personas Que están en banda ¿No? Si en banda Y por qué les gusta hacer banda No sé Les gusta la música Les gusta la música ¿Tienen una banda ustedes Aparte de la banda En la que están? Estamos planeando Ah está planeando una banda Si una orquesta Una orquesta Bien 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 Van a ser como el lobo Y la sociedad privada Bueno chicos Gracias por todo el amor Cuídense Que les vea chévere Chao Que lindo Y este es el gorro más épico De la historia De Stranger Things Y ahorita vamos a seguir A Ah verdad La página de los medios Está acá abajo En la descripción del video Son de mis amigos Manzanón y Chino Coba Así que también chequenlo Métanle su like Y si quieren saber De qué trata Son de cosas así Geeks Buena onda Super cool Super pajas Y pueden conseguirlas ahí En esa hermosa página Y ahorita vamos a comer A un lugar que se llama Comics Que es un lugar donde Hay un montón de estatuas Y cosas chéveres de comics Y me encanta esta gorra Maldita sea mi amor Ya fuiste Que cool este lugar Miren Este es Comics Y no me está parado Ni un sol Simplemente me gusta este lugar Parece como una cueva De los X-Men Hasta la puerta Es de De metal Como la de los X-Men Y miren Hay un montón de grafiti Super pajas Se ve super cool Todo esto Y después vamos a darle Una pequeña revisada A todo Pero primero quiero comer Porque tengo mucha Quiero comer Son las 3 de la tarde Todavía no he almorzado Y miren este Goku Que paja Están las jodidas Y como todo fan del comic Quiero levantar El martillo de Thor El dios del trueno Chequeen No puedo Y estamos en el lugar Más cool de este lugar Que es Si no saben que es Es que no han visto E.T. el extraterrestre Y todo va de acuerdo Con esta gorra De Stranger Things Así que Que paja Miren este gigantón De acá El grandioso Hulk Pobrecito Me acuerdo Que en la película De Hulk En una de las últimas Que hubo Como que se pone Con ese tostín su malón Con su flaca Y no puede Porque si se excita Se convierte en él Y a mi me dio una pena horrible Amorecita No podía Porque ustedes saben Hace el amor Hace el amor Y miren esto de acá Esto es Bueno Él es Yoda Y toda esta esquina De Star Wars Así que Bajaza Gracias Gracias por ver los videos También Lo máximo Chao Uídense Chao Arturito Y este día Ha sido perfecto Porque He tenido Me he saciado De cómics Y de cosas chéveres Y geeks Como este Que es el mejor gorro De la historia Y lo vas a ver Amor toda tu vida Hasta que lo quemen Básicamente Quería estar con Kate Todo el día Y lo hice Así que No quería grabar nada Vimos una película Buena Que se llama Into the Wild Muy buena Muy muy buena Chequenla en Netflix También es muy larga Dura como Dos horas y media Así que Ya les advertí Muy buena recomendación De Netflix Hola ¿Qué tal? Se le han asado Me asusta a veces Cuando se para Y me dice algo Aunque nunca Da nada malo Pero igual me da un poco de miedo Yo te amo Y todo Pero Por favor Bañate en otro lado Panchini Así que nada Gente Hasta acá El video del día De hoy Sorry que haya sido Tan corto No sé si ha sido Corto este video Todavía no lo voy a No lo sé Hasta que Lo edite De esta bella computadora De acá Nos vemos el día De mañana Con otro video Chao Ya saben Con ofertas y verduras Amense unos a otros Y recojan la basura Y a obtener un gatito bebé Chao Otis You crazy mother Chau 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 Chau